El motivo de la propiedad es obligar al alcalde de Trías a pagar una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña en cuanto a que nos da la razón de que a los trabajadores de la Ayuntamiento ha de pagar aquella sentencia porque la sentencia es firme y suposaría la consolidación del 1% del 2007-2008 en taulas salariales hasta el 2014. El señor Trías o el Ayuntamiento hacen una interpretación de esta sentencia que solo quieren pagar el 2007-2008. ¿Eso qué significa? Significa que no sería con carácter retroactivo ni consolidable a todos los trabajadores hasta el 2014 y significa que si paga el 2007-2008 serían unos 8 millones de euros y si paga hasta el 2014 serían unos 60 millones de euros. N'hi ha ple municipal, por eso esta convocatòria. De todas maneras, también estamos hablando de los grupos políticos de todo el Ayuntamiento. Seguramente la próxima comisión de gobierno interpelará una pregunta al gobierno municipal de si es una sentencia del Tribunal Superior porque el Ayuntamiento está dilatando este pagamiento de estas cantidades y nos está obligando a hacer movilización. Además va a actuar de mala fe porque ahí tenía una tabla de negociación a las cuatro y media y a sobre la una del migdía van publicar un correo a toda la plantilla dient que pagaban el 2007-2008 para intentar desconvocar la manifestación. La postura sigue siendo la mateixa. Ya te he dicho que ahí a la tarde se va a trencar la tabla de negociación. Nosotros continuaremos la movilización.